No sé, quitó el maquillaje Noches largas y botellas de haces Labios rojos y toqué su tatuaje Hizo todo solo para ilusionarme Se fue y no encuentro un remedio Siempre quiero la verdad, es defecto Dos noches esperando su regreso Marcado por las roces y los celos De nada algo, perdidos en momentos Estuve esperando algo como esto Ojos bonitos, lindo vestido Champaña y vino, como dijimos Si sin cuidado nos fuimos acercando Desesperados, ¿cómo aguantarnos? Son labios fríos contra los míos Me hablo al oído, nos despedimos Otra vez pensó que iba a ser Al final no fue Y yo creo que Otra vez me quieres a tus pies Sabes que no voy a entender Quieres que yo te vaya a ver Ya no te contaré Otra vez mandando mensajes Sabes que sabes que no contestaré Quieres que quieres Algo que no existe Intenta, intenta comerte No sé Quitó el maquillaje Quitó el maquillaje Noches largas Noches largas De nada algo, perdidos en momentos Estuve esperando algo como esto Ojos bonitos, lindo vestido Champaña y vino, como dijimos Tengo el maquillaje Chau Daime Gracias.